Agradecer al presidente Iván Duque por su compromiso con los migrantes venezolanos y su liderazgo vanguardista para proteger a quienes huyen de la dictadura más peligrosa y cruel que impera en el hemisferio occidental. Cerca de dos millones de venezolanos han sido recibidos gracias a una política solidaria, generosa y fraterna. Presidente, usted se desprendió de cálculos políticos y comprendió muy bien la necesidad de atender a quienes huyen de la cuarta hambruna más grande del planeta y a quienes escapan de un territorio que ha servido de santuario para grupos irregulares armados, el narcotráfico y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Usted, a través de su política de fronteras abiertas, facilitó para que cientos de miles de niños, niñas y adolescentes accedieran a la educación. Su determinación permitió que muchas mujeres que no podían dar a luz en Venezuela y llegaban casi desahuciadas de tanto caminar pudieran ser atendidas en Colombia para que tuvieran a sus hijos. Además, gracias a la resolución 8470, decenas de miles de recién nacidos evitaron la apatridia y hoy son ciudadanos colombianos.